Mira, a pesar de todo esto que está pasando, necesito saber, tú todavía me amas. ¡Eres una maldita traidora! ¿Venías a matarme? No, no, era solo por protección. Ahora yo te voy a matar a ti. Te puedo apoyar, cuidar, estar a tu lado, ayudar en lo que quieras, pero no puedo creer que sigas así por David. Desde el cielo ilumíname, ayúdame a decidir qué es lo mejor para nuestros hijos. Vino el amor. Este domingo, gran final.